Estimados alumnos, bienvenidos a esta octava sesión de clase de la Asignatura Realidad Nacional y Regional. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la dictadura militar. Empecemos. A manera de reflexión, para poder tratar este tema, quisiera mostrarles este cuadro que nos muestra el resultado económico de un Estado empresario en el Perú entre 1970 y el año 2019. Ahí podemos ver las cifras de cuán mal nos fue cuando tuvimos un sistema de Estado empresario y qué mejor nos puede ir si es que no lo tenemos. Para ello también les acompaño en esta diapositiva el concepto de intervencionismo. Y hagamos la reflexión. Para nuestro país, ¿conviene tener un Estado empresario o no tenerlo? Muy bien, entonces la dictadura militar va a nacer con el golpe de Estado que va a generar Juan Velasco Alvarado el 3 de octubre de 1968 al gobierno democrático de Fernando Belagón de Terry. Estos oficiales que llegaron al poder fueron formados en el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM. Estos militares llegaron a la conclusión que había una gran desigualdad en la distribución de la tierra, una gran desigualdad en el reparto de la riqueza, y que habían estructuras de antaño que ya no iban con el contexto que se vivía en el siglo XX. Había mucha injusticia social. Estos militares llegaron a la conclusión que si no actuaban, el Perú podía entrar a un conflicto constante y permanente que podría finalmente derivar en la llegada al comunismo, algo que los militares tenían que evitar a toda costa. La primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas es de 1968 a 1975, donde la lidera el general Juan Velasco Alvarado. Él va a implementar las políticas que la gente pedía desde décadas atrás. La reforma agraria radical, expropiación de tierras, pero también la nacionalización de empresas que explotaban los recursos naturales del Perú, pero que eran extranjeras. Las estatizaciones de las empresas, como la Cerro de Pajo Corporation o la Marcona Mining Company. También se buscó controlar el crédito con la compra del Banco Popular, el Banco Continental y el Banco Internacional. El objetivo del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas era proteger la industria nacional. Necesitábamos tener un sistema que promueva la industria peruana, pero para ello había que protegerla, ya que no podía competir con productos extranjeros que ya tenían experiencia y varios años de ventaja sobre nuestras tecnologías. Por lo tanto, el objetivo era proteger la industria implementando barreras como altos aranceles, cuotas a la importación, etc. Aquí en el país llegaron a ensamblarse motocicletas, autos, se hacían algunas refrigeradoras, cocinas. Hubo una cierta industrialización. Sin embargo, este escenario no continuó porque no había incentivos para reinvertir. Se hacía siendo el mismo producto, no había el chip de la innovación, no ir mejorando los productos cada vez más, aplicar tecnología, hacer que el producto vaya mejorando en el tiempo. Y lamentablemente, este sistema de protección de la industria nacional no pudo mantenerse en el tiempo, no fue sostenible y llegado el momento se tuvo que dar apertura a las importaciones y eso generó una caída de la incipiente industria peruana que lamentablemente no apostó por reinvertir y no apostó por la innovación. Además de los aranceles, de las cuotas y de proteger la industria nacional, el gobierno también gastó mucho dinero en la creación de más entidades del Estado. Fíjense ustedes, en la época del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, en la primera fase, se creó el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Industrias y Comercio, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Pesquería, el Ministerio de Alimentación. Además que se cambió de nombre al Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Interior, Transporte y Comunicaciones, Educación, Salud, Trabajo. Pero además de eso, también se crearon y fortalecieron las empresas estatales. Por ejemplo, en el sector petróleo teníamos a Petro Perú, o tenemos aún a Petro Perú. En Telecomunicaciones teníamos a Entel Perú, en el rubro agropecuario EPSA, en Financiera de Desarrollo, COFIDE, que existe hasta hoy. En Minería teníamos a Minero Perú, CIDER Perú en Metalurgia, Electro Perú en Electricidad, en la gestión de los ferrocarriles teníamos a ENAFER, en PESCA teníamos PESCA Perú, en el rubro de Aero Comercial teníamos Aero Perú y en Hierro, Hierro Perú. También, como verán, muchas empresas estatales, todas en lo que es generación de energía, transporte, explotación de recursos naturales, que eran los sectores estratégicos, de acuerdo con el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que no podían estar en manos extranjeras, tenían que ser gestionados por peruanos. Sin embargo, el fracaso de esta propuesta de gobierno es que muchas de las personas que formaban parte de los ministerios o de estas empresas estatales eran personas que habían llegado al cargo por ser simpatizante del gobierno o tener alguna cercanía familiar o rédito político, pero no necesariamente eran personas preparadas y que conocían del cargo, por lo tanto, no eran eficientes y hubo mucho ingreso de persona y la planilla del Estado aumentó y todo esto se financiaba con préstamos y ya hemos visto cómo aumentó la deuda externa en el Perú, ya que aumentaban los gastos, pero no se generaban nuevas fuentes de ingresos fiscales. Hubieron algunas excepciones. Por ejemplo, algunas inversiones extranjeras no se estatizaron, como Southern Perú, Cooper Corporation, Entoquepala, Moquegua. Tampoco se llegó a expropiar el banco de crédito o la Escuela de Administración de Negocios ESAN, la actual Universidad ESAN, que había sido fundada por profesores de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford de Estados Unidos, que era expropiable porque tenían influencia de Estados Unidos. Velasco quería acercarse más a la URSS, pero no llegó a ser expropiado por cercanías de familiares y amigos que evitaron la expropiación. En cuanto al aspecto de la cultura, durante la literatura militar se reconoció el idioma quechua como el idioma oficial junto al castellano. Se dio difusión a la música criolla, a la música andina, se fomentó el patriotismo. En el aspecto de la educación, un rol importante le va a jugar Augusto Salazar Bondi porque va a proponer un sistema educativo moderno, critica la educación tradicional, elitista que se daba en los colegios en el país, hace una reforma dirigida por intelectuales de izquierda. En el aspecto de los medios de comunicación, sí fue algo bastante complicado y duro. En octubre de 1970 se van a expropiar también los diarios expreso y extra. Se va a dar una ley por la cual el Estado debe mantener por lo menos el 25% de las acciones de empresas de radio y televisión. Y el 27 de julio de 1974 decreta la confiscación de la prensa, entre ellas del diario El Comercio. Entramos entonces a una fase de dictadura bastante fuerte. En el aspecto social, en 1971 se va a formar el famoso CINAMOS, que era un sistema nacional de movilización que servía básicamente para apoyar al régimen de turno y darle cierto respaldo social, popular. Fue desactivado en 1978. Para 1975, ya Velasco Alvarado, enfermo, con una pierna amputada, se ve la necesidad de hacer un recambio en el liderazgo de la dictadura militar. El 29 de agosto de 1975 se dio un relevo en las Fuerzas Armadas, así lo llamaron ellos, donde los militares reclamaban una conducción más institucional, menos personalista, como la que tenía Velasco. Y este movimiento fue liderado por el general Francisco Morales Bermúdez desde Tacna. Algunos militares querían profundizar el proceso revolucionario, es decir, irse más al socialismo, pero había otro grupo de militares que era más neutral y no quería profundizar un proceso revolucionario, sino más bien tenía la idea de regresar a los cuarteles, de nuevamente dar el poder a los civiles y esa línea finalmente es la que va a ganar dentro de estos dos bandos, digamos, dentro de los militares de la época. Y por lo tanto, Francisco Morales Bermúdez va a ser de este grupo de militares que piensa ya en devolver el poder a los civiles en algún momento y ellos retirarse a cumplir la función que corresponde según la constitución. Por ello es que Francisco Morales Bermúdez va a convocar algunos civiles para que sean parte de su gabinete. Uno de ellos, el más conocido, Javier Silva Ruete, para que sea ministro de Economía en este periodo de la segunda fase. La crisis económica llegó en esta segunda fase de la dictadura militar. La agricultura había continuado en franco descenso, no había habido un cambio importante a raíz de la reforma agraria que implementó Velasco. La industria era muy dependiente de insumos y maquinaria que venía del extranjero, pero tenía que pagar impuestos, aranceles. El sector exportador también había perdido dinamismo por las estatizaciones, gente que había entrado a trabajar en empresas estatales pero que eran poco productivas, no eran profesionales realmente, no tenían el perfil para el cargo, pero se tenía que pagarles a diario su sueldo y esto generó más gasto que producción y eficiencia. Además, podemos ver en la diapositiva el número de huelgas que se fue incrementando a medida que fueron pasando los años, llegando a tener 779 huelgas en 1975 y 788 en 1973. Sin embargo, Morales Bermúdez tuvo que afrontar el primer paro nacional en la historia del Perú el 19 de julio de 1977 este fue un paro que realmente puso al régimen contra la espada y la pared. A pocos días del 28 de julio en un mensaje a la nación se genera este paro nacional y Morales Bermúdez se ve obligado a convocar a una asamblea constituyente para que redacte una nueva constitución y con esa nueva constitución se convoque elecciones para el futuro. Entonces es este paro nacional lo que va a precipitar la caída de la dictadura militar. Como menciona Henry Pease el gobierno de Francisco Morales Bermúdez se vio aislado criticado tanto por la derecha como por la izquierda era un gobierno que quería estar bien con todos por lo tanto era ambiguo había fracasos económicos e incluso con la crítica de la intelectualidad de la iglesia que reclamaban respeto por los derechos del pueblo ante la falta de aliados no quedó otro escenario que solicitar la conformación de una asamblea constituyente y Francisco Morales Bermúdez en el discurso de fiestas patrias del 28 de julio de 1977 anunció la convocatoria y el 29 de agosto comunicó la restitución de las garantías suspendidas y el fin del estado de emergencia las elecciones para la asamblea constituyente se llevaron a cabo aplicando por primera vez el distrito electoral único el voto preferencial y la representación proporcional según el sistema de una cifra repartidora en estas elecciones para la asamblea constituyente el APRA ya con un longevo líder haya de la torre va a quedar en primer lugar con el 35% de la votación haya de la torre va a ser el más votado y por lo tanto va a ser el presidente de la asamblea constituyente también se va a presentar Hugo Blanco líder sindical marxista de los años 60 va a postular va a ser miembro de la asamblea constituyente el partido popular cristiano de Luis Bedoya Reyes queda en segundo lugar después del APRA el frente obrero campesino con Hugo Blanco queda en tercer lugar y acción popular decide no participar porque no considera que haya las libertades y garantías para una asamblea constituyente y prefiere más bien participar en las elecciones presidenciales de 1980 una una vez constituida la asamblea constituyente y empezando a redactar la constitución de 1979 pasamos una etapa de transición los militares no querían salir derrotados ni con el fracaso pues de la economía ni del aspecto social del país querían una transición ordenada donde ellos no salgan tan mal del poder por otro lado el rol de la izquierda fue importante porque organizó a varias organizaciones e instituciones populares y por último otro aspecto de esta transición es que en retorno a la democracia lamentablemente no puso fin a los problemas económicos sociales y políticos que que tenía el país se tuvo una democracia tutelada vigilada por los militares de cerca al punto que en enero de 1978 Francisco Morales Bermúdez afirma lo siguiente la transferencia es de gobierno no de poder en este momento el poder lo tienen las fuerzas armadas es decir él trataba de hacer ver que los militares seguían gobernando que había un periodo de transición de transferencia pero que los militares todavía tenían poder de decisión dentro de la política en el país la asamblea constituyente se instala el 22 de julio de 1978 en la diapositiva podemos ver algunas de las características de la constitución del 79 la promulgación se realiza el 12 de julio de 1979 ya con un haya bastante enfermo octogenario llega a firmar la versión final de la constitución como presidente de la asamblea constituyente y va a fallecer pocos días después el 3 de agosto de 1979 luego de ver este cuadro con el resultado económico de un estado empresario te hago la siguiente pregunta ¿existe actualmente intervención del estado en el sector de tu carrera profesional? si la respuesta es sí ¿de qué manera afecta o beneficia dicha intervención del estado en tu desarrollo profesional? si la respuesta es no te pregunto ¿considerarías beneficioso una intervención del estado en tu sector para un mayor desarrollo profesional? como balance del gobierno militar podemos decir que sí se promovió el patriotismo la identidad nacional reivindicó a la indígena en el aspecto social y cultural tuvo efectos de muy largo plazo como por ejemplo que en 1979 10 años después de la reforma agraria la constitución otorgara el voto a los analfabetos ¿no? algo que era impensable en la república aristocrática ¿no? en el onceño de la guilla o en el tercer militarismo entonces hubo una reivindicación social cultural muy fuerte se dio valor al quechua por ejemplo que ha permitido que el quechua sobreviva ¿no? y ahora en la actualidad existen alrededor de 5 millones de peruanos que hablen quechua se dio una reivindicación al campesino ¿no? sin embargo no pudo frenar la caída en el sector agrario el sector agrícola continuó en caída en estancamiento ¿no? por muchas décadas más cuestionó el racismo la discriminación el feudalismo andino ¿no? dio fin a todo ese sistema totalmente desigual y que perjudicaba al campesino tuvo una política económica intervencionista que endeudó muchísimo al país no fue una buena gestión pública ¿no? los cargos eran con perfiles cercanos a los militares pero no eran perfiles profesionales ¿no? y por primera vez después de muchos gobiernos desarrolla una política externa independiente de Estados Unidos ¿no? sino más cercana a la URSS estimados alumnos muchas gracias por su atención nos vemos en una próxima sesión de clase desarrollando los temas de la unidad número 3 del sílabo del curso muchas gracias gracias Gracias.